Muy buenas gente, que tal, como estáis? Estamos aquí en un nuevo juego, después de haber acabado un Epic Le toca el turno a un juego Que más o menos es del estilo de un Epic Básicamente por este estilo gráfico Tan característico Y también es porque es un juego Desarrollado por un estudio español Un Epic, como ya sabéis Os comenté, estaba desarrollado por un equipito De poca gente, de españoles y tal Bastante bien hecho, como habéis podido ver Un juego que nos hemos reído mucho y tal Y este es otro juego que está hecho también por un estudio español También pequeñito y tal Fue cogido por el sistema de crowdfunding O sea, recaudando dinero y tal Llegaron a recaudar creo que 20.000 euros o por ahí Pedían 8.000 solamente para hacer el juego Y al final, pues consiguieron que su proyecto Llegase a buen puerto Y se puede comprar en Steam, yo me lo he comprado en Steam Por 9 euritos, 8,99 Y estoy muy contento con él porque es un juego Que me ha llamado mucho la atención, la verdad Mucho la atención, ahora lo veréis Gráficamente es así, como estáis viendo Y lo que más me ha llamado la atención Es lo exageradamente difícil Que es el juego Es una cosa increíble Ya sabéis que a mí me encantan los juegos difíciles De hecho yo Todos los juegos que subo a este canal Los subimos en difícil Pero, atentos Este va a ser el primer juego Que no suba en difícil Y diréis vosotros ¿What? Sí, sí, sí O sea, es que Si no, no creo que llegue a completarlo No a completarlo Seguramente llegaría a completarlo algún día Pero para hacer una serie No lo voy a poder jugar en difícil Porque es exageradamente complicado Y nos llevaría muchísimo tiempo Bueno Os voy a enseñar cómo funciona el juego ¿Vale? Este Good Will Be Watching Los dioses están mirando O estarán mirando En este caso, en futuro Y le damos aquí a Nuevo Partida Y aquí nos dice Disfruta el reto En dificultad original Fracasarás muchas veces Pero así es como hemos diseñado el juego Si te caemos bien Juega así Sí Yo he probado ya en original Y en serio Que es un desfase El juego en original Creo que de momento Para ver De primeras el juego Porque es que lo he empezado en original Y no he pasado de la primera pantalla En hora y pico O sea, me ha parecido increíble Creo que para la primera partida Lo vamos a jugar en fácil Disfruta de la historia Fracasarás Pero mucho menos Si nos odias Probablemente tras jugar En la dificultad original Elige esta opción Más o menos es lo que me pasa a mí con ellos Tampoco es que quiera hacer Una serie muy larga del juego Ni nada por el estilo Por lo tanto Lo vamos a coger en fácil Que en realidad fácil Podían poner difícil Y en original Podía llamarse imposible Porque es que Vaya tela con el juego Es un juego que está diseñado De manera En la que Vas a fallar muchísimo Y vas a tener que aprender De tus errores Y Creo que es demasiado Ya veréis Vamos a empezar Aquí empieza la historia Tenemos que ir leyendo todo Ya sabéis que yo normalmente Suelo leer Pero esta vez Creo que no lo voy a leer Porque es demasiado texto Y os voy a dejar a vosotros Yo lo voy a ir leyendo en silencio Y más o menos al tiempo Que yo leo Supongo que os dará tiempo A vosotros también Además vosotros tenéis la ventaja Que podéis pausar el vídeo Cuando queráis O sea que Vamos al lío Este es el sargento Burden La ventaja Es un huracán Es un huracán De la ventaja Y les vamos a hacer Un huracán Éxano La ventaja Y ya está. Y ya está. Y ya está. Capítulo 1. Sacrificios autojustificados. Como habéis visto, están hablando de varias facciones. Y un año antes, aquí tenemos ya la primera escena. ¿Vale? El capítulo. Bueno, parece que ya podemos seguir. Esto todo era como una escena cinemática. Este es Jack, ese que viéis en la hoguera. Este es un talabrán. Este ni idea. Y este es Lian, que también han hablado de él en la hoguera, pero no estaba, ¿no? Este rubio no estaba ahí. Vale. Davas y caballeros, pueden escucharme un momento. Les habla el Xenolifer. Esto es lo que estaban hablando, esa especie de banda que se le ha puesto al gobierno en busca de la verdad, de lo que se estaban hablando ahí. Vamos a ver si nos enteramos un poco más de la historia, que de momento, ni idea. El virus medusea. Chamán, ese es el hacker, ¿no? No, 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 no. En resumen, mantén la situación bajo control hasta que hackee sus datos al 100% y habremos completado nuestra misión. Vale. Ahí coge el tío, se quita el abrigo, se engancha ahí, en la cabeza un cable. Y este somos nosotros, el amigo Abraham. Ya empieza el juego, chicos. Vamos a ver. Esto es gráficamente, como podéis ver, el juego es bastante peculiar. A mí, la verdad, es que me gusta mucho. No sé, me llama bastante la atención, me mola. Y lo que tenemos que hacer, básicamente, es tener bajo control a los rehenes. El chamán este, que es el que está pirateando. El Jack este, que es el que está vigilando a los tíos del pasillo, ¿no? Que hay unos tíos aquí en el pasillo, como podéis ver, que van a intentar entrar. Guardias, hablar, a ver. Callad y soltad las armas. Vale, no podemos hablar con ellos. Bueno, el juego va a ser todo el rato así. Va a ser, digamos, capítulos, escenas en las que tenemos que poner a prueba nuestra habilidad. Este juego no trata de ir pegando tiros ni nada por el estilo. Este juego trata del coco, de pensar, de saber qué hacer bien en cada situación. Y aunque hemos puesto fácil, esto no es nada fácil. Y ahora lo veréis. Es que en original me daba bastante miedo empezarlo por una razón. A mí me gusta bastante jugar en difícil, vosotros lo sabéis, todo lo que pillo. Pero este juego no, porque es que en original nos puede llevar a acabarlo muchísimas horas. Muchísimas. Y no es mi intención estar aquí muchísimas horas. Porque algo que va a llevar tantas horas completar y tal, a veces se puede hacer aburrido, sobre todo. No para que lo juegue, pero sé para el que lo ve. Entonces lo vamos a hacer en fácil, que ya veréis que no es nada fácil. Bueno, tenemos a este tío aquí enganchado. Podemos hablar con él, podemos hablar con esto. Estos son los rehenes, ¿vale? Ahí tenemos a los guardias que pueden venir y molestarnos. Tenemos que intentar que el estado del hackeo suba y se completen estas dos líneas. Y completar, hackearlo al 100%. Aquí tenemos una habitación. No sé muy bien qué hay, no parece que haya nada. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es preguntar. Hay que averiguar qué es lo que pasa aquí. A ver, hablar o preguntar sobre. ¿Qué pasa, Bran? TurboHack, guardia, sala de descanso, rehenes, acciones verdes. TurboHack, ¿qué es eso del TurboHack? El TurboHack es una herramienta muy potente, pero necesita muchísima preparación. Cuántas más veces se cargue, más posibilidades y no tendrás. Vale, y esto es el TurboHack, ¿no? Cargar el TurboHack. Considerablemente. Vale. Preguntar sobre los guardias. ¿Qué más consejas que hago con los guardias? Ojita a la música, que también me mola mucho, ¿eh? La musiquita del juego, está muy bien. Si llegan hasta la puerta, estamos muertos, hay que vigilarlos, ¿no? Si les disparamos, les hacemos retroceder, perfecto. Pero los disparos alteran a los rehenes, ojo con esto. Negociar es lo más seguro, pero no los retendrá demasiado. Entendido. Preguntar sobre, y nos está dando consejos sobre todos, que es muy importante recopilar estos consejos si queremos hacer esta fase. Sala de descanso, que supongo que será esa sala que me gusta ahí a la izquierda. He visto que hay una sala de descanso, podemos usarla para aislar a uno de los rehenes. Parece un lugar suficiente cómodo como para que se calme. Pero no dejes que se tranquilicen demasiado, o planarán cómo neutralizarnos. De acuerdo. Vale. Un rehen nervioso lo podríamos mandar a la sala de descanso. Rehenes. Lía, los rehenes parecen bastante intranquilos. ¿Algún consejo? Puf, vaya pregunta. Si les ve poco resistente, es cierto. Si se alteran demasiado, habla con ellos para tranquilizarlos. Pero si ves que se relajan demasiado, la violencia les pondrá en su lugar. Es fácil de decir. Recuerda que estás tratando con un grupo. Si calmas a uno, calmarás a todos. Y lo mismo con la violencia. Golpear a uno le puede servir de elección a todos. Que también he notado que el calvo es el jefe. Este de aquí. Parece que lo respetan. Aprovechala. A todo el que le hagas a él, le afectará al grupo con más fuerza. Vale. Ok. Y por último. Las acciones verdes, que no sé qué es. Consumen tiempo de juego o recursos. Las acciones verdes no cuestan nada. Eso significa que si las usas, el tiempo no pasará ni nadie cambiará. Solo aporta ayuda o humor. Vale. ¿Y qué es una acción verde? ¿Cómo lo sé yo? No sé lo que es, pero ya lo veremos. Vale. Botiquín. Chamán. Hablar con él. Ah, vale. Hablar. Sale en verde. Rojo. Pasará el tiempo. Hackear cámara. A ver. En verde. Acuérdate con esto. La sala de descanso. El pasillo. El pasillo. Ah, y ahora vemos a los guardias. He hecho disfruta de las vistas. Habrá. Vale. Bien. Perfecto. Vamos a hablar con él. Vale. Es demasiado arriesgado. La seguridad no puede bajar el 60%. Vamos a hablar con este. Atacar, negociar, hablar. Es gratis. Tu deseo son mis balas. Muy bien. Bueno, chicos. Vamos a empezar a hackear. Tenemos unos guardias a la derecha que no podemos dejar que se acercan a la puerta. Se acercan a la puerta estamos muertos. Tenemos unos rehenes que tenemos que hacer que estén tranquilos. Tenemos que hackear esto y conseguir que se llene la barra del estado del hackeo. Así que, empecemos. Reforzar seguridad, cargar turbo hack, lanzar turbo hack. Sería cargarlo, ¿no? Lo que hay que hacer. Cargando. Recuerda que el turbo hack es una maniobra arriesgada. Solo debemos lanzarlo cuando las posibilidades de éxito sean suficientemente elevadas. ¿De acuerdo? Hemos cargado el turbo hack y ha subido al 50%, pero ha bajado la seguridad. Y esta gente, si os dais cuenta, ha dado un paso para adelante. La cámara, ¿los habéis visto? La guardia. Vamos a cargar otra vez. Aparte que los rehenes no se han movido ni nada. Cargando. Recuerda el turbo hack. No se queda eso. Vale. 75. 79, perdón. 74. Se siguen acercando. Los rehenes no se mueven. Esto sigue subiendo. Supongo que debería negociar, ¿no? Vale, no avanzaremos, dice. Cargamos otra vez el turbo hack. Mira los rehenes cómo se mueven. ¿Los veis? Que se han puesto como más nerviosos. Vale. Dice que es arriesgado bajarlo en el 60%, así que ahora lo que tenemos que hacer es reforzar la seguridad. Reforzada. De acuerdo. Siguen sin moverse los tíos estos. Vamos a hablar con los rehenes. Calmar. Gritar. Golpear. Disparar. Intercambiar. Agasada. Descanso. Están un poco nerviosos. Vamos a calmarlos. Vale. Parece que ahora están un poco mejor. Esta está un poco más relajada. ¿Veis? Que tiene los pies ahí tendidos. Voy a cargar el turbo hack. Balanzarlo. Que parece que ya está casi lleno. Iniciando secuencia de turbo hack. ¿Preparado, Liam? Dale. Tres, dos, uno. Iniciar. Ha sido increíble. Y ha subido un montón, si os dais cuenta. Perfecto. Vamos a cargar otra vez. Turbo hack. Se están acercando los cabrones estos. Negociar. No avanzaremos. Pero tampoco se echan para atrás. Parece que los rehenes están un poquillo nerviosillos. Este es el que más nervioso está. Vale. Debería de... ...reforzar la seguridad. Y voy a disparar. A estos tíos. Para que se echen para atrás. ¡Eh! ¿Matar o liberar? Va, liberar. Se ha escapado el cabrón. Vale, se nos ha escapado un rehen. Voy a cargar esto. ¿Qué hace? ¡Hala! A tomar por culo. Se me han ido dos rehenes en un momento, tío. Cargar. Reforzar seguridad. Debo escapar. Tú, a la sala de descanso, gilipollas. ¿Ya te estás pirando, pello? Ataca. Vale. Se nos han ido dos rehenes y ahora, pues, están los guardias siendo un poco más agresivos. Espera tú. Debo escapar, dice. Quiero ir a casa. Cállate, capullo. Reforzar seguridad. Vale, vamos a negociar. Que no escapes, que te mete una hostia, ¿eh? Es que está nervioso. No le puedo pegar. Estando nervioso. Vamos a lanzar el turbo hack. Venga. Tres, dos, uno. ¡Pla! Hemos llenado un montón la barra. Hay que reforzar seguridad. No, cargar otra vez. Vale. Calmar. No me jodas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale, ya está. Hay que echar para atrás a esta gente. Está muy cerca. Vale. Viene el de la sala de seguridad. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué viene desde la sala de seguridad? Al amor de hoy. Joder. Tente quieto, coño. Matar. Han matado a todos los reyes. Perdón por culo. Ya está. Ya hemos perdido seguro. Voy a cargarlo por última vez. Se acabó. Preparaos. Hala. Hemos perdido. Bueno, pues esto es fácil. Has perdido a todos los reyes. El progreso del hackeo ha llegado al 80%. Has matado a todos los reyes. El chamán ha perdido un 4% de los datos debidos a fugas en la seguridad. Un 23% del hackeo se ha conseguido gracias al turbo hack. Ha gestionado la situación de forma suave. He sido demasiado suave. Bueno, pues tenemos que empezar de nuevo. Le dejamos el botón derecho pulsado y ahora empezamos desde aquí. Tenemos que ser un poco más agresivos. Venga. Primero, hackear la cámara. Pasillo. Vale. Cargar turbo hack. Uy, tenía que haber negociado primero. Negociar. No os mováis. Vale. Cargar turbo hack otra vez. Vale. Lanzar turbo hack. Vale. Vamos a calmarlos. Vamos a reforzar. Están bastante calmados. Voy a meterles una hostia. Que no estén ahí tan... Están ahí los tíos demasiado calmados, ¿no? Están avanzando los otros. Dispara. Toma. He disparado para allá, pero le he dado a él, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que la bala... Mira lo que hace la bala. Calmar. Mierda. Estoy yendo demasiado rápido. Lo estoy liando. Negocia. Cargar. Cargar otra vez. Joder. Reforzar. Calmar. Vale. Cargar. Podemos lanzar el turbo hack ahora. Tenemos que atacar. Vamos a liberarlo. Hemos matado a uno. Liberamos al otro. Pues que no vean que somos tan crueles. Reforzamos. Cargamos. Negociamos. Calmar a este tío. Se han calmado un poco. Cargar. Joder. Vamos a negociar otra vez. Vamos a negociar otra vez. Cargar. Los vamos a calmar otra vez a esta gente. Calmar. Lo voy a volver a calmar un poquito. Que estén bien. Vale. Reforzamos. Reforzamos. Seguridad. Vamos a negociar otra vez. Que no se muevan. Cargamos el turbo hack. Y lo vamos a lanzar. Que estamos cerca. Ha sido increíble. Uf. Le queda poco, eh. Hablar. Vamos a calmar otra vez las cosas. Vale. Bien. Reforzamos. Y negociamos. Creo que ahora me va a salir. Había que hacer más acciones. Me va a salir, eh. Cargamos. Un poquito más. Sí. Tengo los datos. Buen trabajo, chicos. Sí. Toma. Sacamos de aquí. Eh. No jodas. Pero si ya lo he hecho. Ah, vale, vale. Que es una escena diferente. Han cogido de rehenes a Bran y al Jack. Y este se está escapando por aquí por la escalera. Pero si este es el sargento Burden, ¿no? La misma cara tiene. No, es que aprecie muy bien la cara, pero bueno. Vale. Lo has conseguido. Has asesinado a un rehen. Ok. Has liberado a los rehenes. Tienes talentos. Bueno, talentos no. Se llaman challenges. O sea, retos. En los que te pide a lo mejor completar el capítulo 1 sin matar ningún rehen. Matándolos a todos. Cosas así, ¿sabes? Que lo tienes ahí en una especie de menú dentro del juego. Y te van dando logros dentro de Steam. Está bien. Lo que pasa es que, hombre, no es algo que yo vaya a tener en cuenta. Pero bueno, para quien lo sepa. Ningún rehen liberado. Un rehen liberado. Bueno, el porcentaje total de todas las cosas, ¿no? No has negociado. Hemos negociado 65% del retroceso guardia, estabilidad de la red, medicina. En fin. Aquí tenéis un poco. Tu actitud ha sido suave. Un 94%. No has tenido problemas con Jack. Han intentado escapar. Imaginaros esto en original. Es súper difícil. Os lo puedo asegurar, ¿eh? Es súper difícil. Otro día grabaré algo en original y lo veréis. Es muy chungo. De hecho, os puedo pasar una página donde podéis jugar un capítulo desde el propio navegador. A ver si lo completáis. Yo todavía no he sido capaz de completarlo. Bueno, próximo capítulo. Capítulo 2. 20 días de palabras vacías. La matriarca. Nave nodriza de Senolifer. Tres días antes del secuestro del laboratorio espacial. Este tío es el Abraham ese, ¿no? Abraham Burden se llamará a lo mejor. Sí. 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 Tres días antes del secuestro del barco. Elimina a Liam El tío ese que va a robar los motos Este tío es un infiltrado Este trabaja para Everdux Ya lo dijo al principio Es un infiltrado dentro de Xenolifer Que es como una banda Revolucionaria Dentro de lo que es el gobierno este Holístico El imperio holístico Y este tío está como infiltrado Una operación de 3 años Este y Jack El otro tío también Se han infiltrado aquí dentro de Xenolifer Bueno, este es más de Xenolifer Que de Everdux Este es este Este es más de Xenolifer Hora de lucharse Este es el Jack Y este soy yo Y este es más de Xenolifer ¿Dónde está nuestro cartel general? Ah, que es un interrogatorio Y tengo que hablar yo No entiendo ¿Qué tengo que hacer? Mentir un 10% de probabilidades Confesar Provocar Todas son acciones rojas No tengo ninguna verde A ver, pensar Oye, está zurdo Toma Toma, hostia No puedo hacer nada más No tengo nada Que pueda hacer por aquí Ah, mira Mentir me ha subido ahora O sea, que necesito pensar Me pegan los dos, ¿no? Si lo hago con Jack A ver No me seas tímido A ver, que saben hacer Esas manos de gorila Toma Vale, pero solo le ha pegado a él Y me cuenta a mí el mentir No, no me cuenta Porque no he pensado Claro A ver ¿Implorar? Hay que ver todas las Toma Esa nos ha dado a los dos Parece que implorar Nos pega a los dos, ¿no? Y no nos da No nos da para pensar ¿Y cuántas hostias podemos aguantar? Porque ese es el tema Mentir 62% No es seguro todavía Va, parece fácil, ¿no? No es tan 92% Mentir Nos escondemos en una cueva del planeta Sineico Su clima hostil La mantiene alejada La mayoría de los gobiernos Tiene sentido No sé Siguiente pregunta Alexander, para Mira, ahora es Vamos a perdernos el partido Béisbolístico Distinguido público Me temo que debemos Demacharnos Espero que la sesión haya sido sagrado Ha estado bien, Irving Gracias por tu tiempo Esto va a ser divertido Buenas noches A descansar Vale Podemos medir nuestras palabras Podemos medir nuestras palabras Vale Tenemos que aguantar todo lo que podamos Vamos Que nos van a torturar varios días Los hámsters Uy, ya coge el martillo Hostia, puta Qué hijo de puta Torturando a Haster Torturando a Timo ¿Para quién trabajas? Hay que pensar Obviamente Vale A mí me dan un martillazo Pero a este le dan Puñetazos Si pienso con este ¿Le van a pegar a los dos? Sí Sí, nos pegan a los dos Hostia, con la rodilla Le ha dado un viejo bueno A ver ¿Puedo mentir con 64 Y tener suerte? Vamos a ver Somos actores profesionales Del laboratorio espacial Era un teatrillo No se lo ha creído Vaya mierda Toma 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 Madre Nos están reventando Voy a jugármelo otra vez Somos los oprimidos Por el imperio holístico Somos la resistencia La derrocaremos Nuestro imperio Tiene sentido, ¿no? Siguiente pregunta Bien ¿Quién es vuestro jefe? Hostia, pues no tengo Mucha resistencia Y hay que pensar Y si confieso ¿Qué pasa? A ver Confesar Se llama Lian Garo Significa libertador En lengua Optown Interesante Vuestro líder es Lian Garo El rey de las amenazas Pero aún hay algo Que no entiendo ¿Qué pensáis hacer Con la información Que robasteis De nuestra base de datos? Ah, pues me han hecho Tres preguntas Y confesamos Podemos decirle algo De verdad Pero No nos pegan ¿Vale? Lo que no sabemos Es hasta dónde Podemos confesar Pero claro En el momento Que sepan toda la verdad Nos asesinarían También A ver Voy a confesar Otra vez Debemos irnos ya Si la cita va bien Necesitaré la cadena De esa paréntesis Qué hijo de puta Bueno Les hemos dicho Dos verdades Hemos confesado Pero también Dos mentiras Pero hombre No hemos muerto El problema está Cuando Porque claro Yo no lo sé Si le decimos Toda la verdad Hasta cuando Si le decimos Una verdad más Yo creo que nos matan ¿No? Es que no lo sé No lo sé El tío está reuniendo Información Si os dais cuenta En el diálogo Él dice Ah, vuestros líderes Lían no sé qué Y estáis haciendo esto Y tal y cual Y hay algo que no entiendo Todavía Y nos hace otra pregunta Hasta que lo entienda todo Y entonces dirá Venga, vamos a matarlos Entonces hay que tener cuidado Tres años con Xenolifer Infiltrados Me está gustando Bueno Que estos tíos Cuidado Que son doble agentes Al final Ya verá ¿Quién es ese? ¿Ese no es el Lían ese? Sí Hostia Bueno Vamos a rescatar ¿Quién es el Lían ese? Están preparando una aparición de rescate 20 días de tortura Se te va la olla Una enfermería en el piso de arriba Puedo colarme y robar medicinas para vosotros Restaurarán vuestra salud Y duraréis más tiempo Los calmantes Os ayudarán a resistir el dolor Para que los métodos de ese cabrón No os afecten tanto Pero si recuperáis Pero os recuperaréis De vuestras heridas Más lentamente De lo normal Si lo preferís Puedo conseguiros información Que os ayuda a confundir a esos cerdos Mentir es mucho más sencillo Cuando sabes que interesa a tu captor Eres un tipo listo Ahora Sobrevivirás a esto y más Interesante ¿Qué queréis que os traiga? Información Kit de regeneración Calmantes De momento Estamos bien Vamos a pedir información Vale 20 días de tortura Tenemos que resistir Buenos días ¿Preparados para una nueva sesión? Venga Esto de torturar gente No es un trabajo fácil Y es que me gusta Pero es duro Lo peor es cuando empieza A aburrir Diseñar rutinas de tortura divertidas Es un puto coñazo Es como cuando lleváis Mucho tiempo casado Bueno Tenemos información No nos ha traído información Hay que pensar Venga Hostia Me están quitando las muelas Tú Hijo de puta Tiene que doler Tiene que doler Me estoy imaginando ahora hablando Nuestro hacker Tiene que doler Porque creo que si muelas Vuestra serie de emergencia Cuestión de minutos Deberíamos mejorarlas Tiene sentido Siguiente pregunta Uff Menos mal ¿Qué me ha dicho? No me he enterado Bueno Podemos confesar algo No Dejarme ¿Cuántas muelas? Bueno Tengo treinta y pico Muelas ¿Cuántos dientes tiene la boca? Treinta y dos Por ahí ¿Qué robasteis de nuestra base de datos? Voy a volver a pensar A ver Y así Debemos de saber Dónde está el límite Lo he matado Vale Cuatro Vale Cuatro Cuatro veces nos pegan Y a tomar por culo Has soportado 22 de daños Jack has soportado 23 Has confesado dos veces Tu petición más frecuente Ha sido información Tu actitud ha sido cobarde Soy un puto cobarde Y otra vez lo tengo que hacer todo de nuevo Hostia que putada Bueno Esto era fácil Aquí no voy a confesar Ninguna vez Que podemos soportar el daño Esto son solo puñetazos Vale Pensar otra vez Mientras me den solo puñetazos No hay problema Aquí lo que no voy a hacer es Confesar Ninguna vez Y así me guardo las confesiones Para cuando realmente esté jodido Vale Se va De acuerdo Todo lo que has hecho mal Lo tienes que Que recordar Para no volver a hacerlo Ya sé más o menos La estrategia que voy a seguir Voy a confesar Dos veces Para que no me hagan mucho daño Cuando venga Con lo de las muelas Y pediré información Para tener información Para más adelante O puedo pedir calmantes También Bueno ya veré No si pido calmantes No tengo que pedir información Si pido calmantes Es porque me han pegado previamente Porque los calmantes Yo no me los puedo tomar Me los tiene que traer el tío ese Pensar Hostia Que tengo Tengo todavía El del otro Vale No pasa nada No pasa nada Tenía ahí 72% Mentira Vale Siguiente Pensar otra vez Vamos a aguantar Todo el daño que podamos Y no vamos a confesar Ni una vez aquí Toma 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 Ahí Llevamos dos hostias ¿No? Nos mataron con cuatro Esta va a ser la tercera Pero hombre Tampoco es tan fuerte Como el otro ¿No? Mentir Nos escondemos una huella Tiene sentido Siguiente pregunta ¿Quién eres? Si digo que soy el tío El Burden ese No sé Yo os voy a soportar Confesad Abraham Burden Mi compañero es Jax Maslow Somos excombatientes De la Federación Con el Estelar Interesante Abraham Burden y Maslow Perros viejos De la Federación Con el Estelar Pero hay algo Que no entiendo Joder Me estoy cagando Se van Te dije que no debíamos Asistir a esa fiesta mexicana Nos vemos mañana Bueno Nos vemos a la mañanita Ha dicho Como si fuesen mexicanos Vale Hemos confesado una vez Porque si no Yo creo que me iba a partir la cara Lo que voy a pedir ahora es No sé si pedir calmantes La verdad Porque después de la que me han dado Calma antes Porque sé que me van a dar De hostias en esta también Ahora Alguna vez tendré que confesar Seguro Puto maníaco Venga Ahora lo de los dientes ¿No? Sí Ahí viene Con las tenazas Pensar Venga Quítame los dientes Vamos a pensar dos veces Y vamos a mentir Y el resto confesamos Porque vamos a tener calmantes El otro con la mano Le quita el diente con la mano Con dos cojones No es animal ni nada Mentir Imaginaros que Miento mal Entonces a tomar su el culo Tiene sentido Perfecto ¿Para quién trabajas? Confesar como un puto Vamos Perros de la vieja federación Ahora él hace recopilación De información Y aquí es donde tenemos Que tener cuidado Para ver que confesamos Que no lo relaciono mucho Sui Sois miembro de la senolifer Terrorista Que se esconden Bajo ideales revolucionarios Pero aún hay algo Que no entiendo ¿Qué buscabais En nuestro laboratorio? No Mierda Va Voy a confesar otra vez Vuestra investigación Robar Vuestra investigación De los virus Medusea Interesante Cabran burro Llamarlo Perro de la federación Valisteral Sois miembro de senolifer Terrorista Que se esconden Bajo ideales revolucionarios Estáis tan locos Como para intentar Comprender el funcionamiento Del virus letal Medusea Pero hay algo Que no entiendo Alexander Me duele la espalda Dejémoslo por ahí Menos mal Sacarte las ansias De inmortalidad A hostias Me gusta esa frase Vale Creo que esta noche Me traerán calmantes Espero que así sea Ahí viene Dame calmantes Que nos han jodido Pero bien Un kit de regeneración Vamos a necesitar Por la próxima vez A ver Si vamos a recibir calmantes Vamos a poder recibir más daño Pero luego vamos a necesitar Un kit de regeneración Aunque información Haría que nos curásemos Más lento Pero Si Vale Un kit de regeneración Es que esto Hasta que no Aquí tenéis calmantes Seguirá a aguantar Vale No se ha metido Me voy Nadie lo acaba de aguantar Aguando Hostia están los huevos De puto rubiales Vale Vamos a ver como funciona Esto es un poco Ensayo error Tenemos que ir viendo Qué tal va Madre mía Un soplete En serio Esto de los haster Ya lo hemos tenido A ver Es que tampoco sabemos Hasta cuánto podemos confesar ¿Me entendéis? Sería algo que deberíamos Tener en cuenta ¿Dónde vas con eso? ¿Cómo conseguís Entrar a nuestro laboratorio? Hostia Lo están calentando Para darme de hostias Pero Calentita Bueno Podemos Tenemos calmantes Así que Que nos den de hostias Va Yeah That glow Can be a pain In the ass Hay algo De entrada secreta En el laboratorio espacial Que desconozca Vale No me la han puesto Todavía En la cara Me han dejado Pensar Un poco más Pensar Toma Vale La tienen que calentar Mentir Nuestro hacker Anuló el sistema De seguridad De vuestras salidas De emergencia En cuestión de minutos Deberíais mejorarlas Tiene sentido ¿Quién es vuestro jefe? Pensad Ahora me la pondrá En la cara Vale Pensamos otra vez Nos dan con ella Los huevos No me puedo En otro sitio Nos ha dejado Un poquillo jodidos 65 Pero como fallamos Verás tú Somos Cibors independiente Y seguimos a quien sea Que tenga el circuito de mando LOL Pazo mentira Más mierda Ahora me van a dar Pero bien Si pienso otra vez Me va a dar Y posiblemente nos maten Confesar O mentir y jugárnosla Mentimos y no la jugamos O confesamos Hombre Aguantamos más el daño Gracias a los calmantes Pero este tío Está echando sangre Ya por la boca Voy a mentir otra vez Nuestros líderes Vengan que se conocen Como el destructor de imperios Tiene sentido ¡Bien! Vaya Debemos irnos Menos mal Iros a tomar por culo ya Porque si la cita va bien Necesitamos las cadenas Bueno Eso es la cita Que dijo antes Madre mía Dame el kit de regeneración Tío Que estamos más jodidos Sobre todo el niga El niga está jodido Pizza dice Me muero de hambre Tú con pollo frito Vas que chutas tío Aquí está El rubiales Venga Métenos ahí Regeneración Porque siempre entras por el techo Pero sabes por la puerta Porque ha dado forma de subir Podría robar una cuerda Buena idea La próxima vez Que haré una cuerda En vez de medicamentos Calmante Requiere de generación Información Esta vez vamos a pedir Información Vale Nada de morirse Mientras yo estoy ¿Vale? No me piques Vale Nos han curado A ver Siguiente tortura Madre mía Madre mía Que me ha puesto ahí Mira en las cadenas Espero que no parezca Que la violencia Es mi único recurso No es que me avergüence De torturar a mis invitados Pero tengo otras muchas actitudes Una vez tuve que interrogar A un tipo Cíborg Había sido humano Pero tenía tantos implantes Que era prácticamente una máquina El hijo de puta Tenía la habilidad De desconectar Sus receptores de dolor A voluntad Claro Podía morir Pero no todo el mundo Pero es difícil de hacer Que alguien Tema la muerte Si no siente una mierda Que como me las apañé Para que hablase Me hizo su amigo Tan simple como eso El dolor no iba a ayudar Así que Le reemplacé por amor Lo pasamos bien Nos poníamos a hablar De cualquier cosa Y poco a poco Fuimos cogiendo datos útiles No lo suficiente Para satisfacer a mi jefe Pero si para capturar A su hermana Y sacarle las costillas Delante de él Joder Fue una obra maestra Lágrimas de Cibor Un buen recuerdo Pero centrémonos En el presente Que hijo de puta ¿Dónde está Puerto Guardia General? Los diálogos son buenísimos No es bueno Vale ¿Dónde está Nuestro Guardia General? Esto es un molnillo Me han agarrado aquí Y ahora me estirarán las piernas Hostia Vale A este le pega Pero solo le están pegando O sea que Si yo lo provoco Podría ganar tiempo Para pensar A ver Solo me pega él Y solo puñetazos Nooo Burden responde Dice ¿Cómo va a responder? Si le han reventado La suerte es así de puta Hostia puta Que me han partido Por la mitad Oh mierda Hostia Pero esto no mola Que empieza así Por eso os he dicho Que empezaba Es difícil El juego Iba a ser muy complicado Bueno chicos Mañana ya haremos esto ¿Vale? Encontraré la forma de hacerlo Simplemente os quería enseñar Cómo es el juego Para que veáis Este juego va a ser mucho De De ¿Cómo decirlo? De error ¿Vale? Y volver a probar Nos confundimos Y volvemos Y así Y así Y así Va a ser siempre Prueba y error ¿No? Entonces Bueno Lo que haré será Que Para que no estemos Todo el día Viendo errores Pondremos solamente Las que vayan saliendo bien O algunos errores O algunas cosas ¿No? Por ejemplo No sé cuántas veces Me va a tomar Pasar 20 días de tortura Pero Creo que van a ser unas cuantas Entonces Bueno Lo grabaré todo Como siempre Pero se lo pondré Realmente lo interesante Porque lo que os digo De este juego Es que no podemos Hacerlo todo así Porque si no La serie sería infinita Por eso no he cogido La dificultad original ¿No? Bueno Abajo En los comentarios O en la información Os voy a poner una página Que da acceso a una demo Donde vosotros podéis jugar A una demo del juego Una parte donde dejan A la gente abandonada Durante 40 días En un planeta helado Y tenéis que arreglar la radio Y resistir 40 días Con la poca comida que hay El frío que hace Que la gente se vuelve loco En fin Es una pasada Os voy a dejar la demo Para que probéis ¿De acuerdo? Y así probéis el juego Y bueno Estoy deseando ver Vuestros comentarios Acerca del juego A ver que os parece A mi de verdad Que me está gustando mucho Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Chao